Así arrancamos una nueva charla con un político, política en este caso, que me acaba de decir yo no soy política, pero para qué, no entiendo, no entiendo, no, yo soy activista, soy militante, lo que pasa es que decir un político es un político tradicional que vive de la política, yo soy feminista, socialista, trabajadora, no docente, vivo de mi salario, entonces cuando dicen el político, yo digo, no me representa esa idea tradicional de, no sé, O sea, lo mirás a Macri, yo nada que ver, me entendés, o... En una estás alineada con los libertarios, en que sentís que son una especie de casta los políticos. No, no, esa concepción no la tengo, con los libertarios, libertarios, perdón, liberfachos. Ahora vamos a entrar en profundidad. Con la gente que, los ultraliberales, digo, porque libertarios es otra cosa, ellos quieren ahí robar como en todo, pero no, libertarios es el anarquismo, el socialismo, el humanismo. Bueno, liberales, ponele. Los liberales. No, no, yo creo, no, la idea de casta no porque le echa la culpa solo a la política tradicional y para mí ahí también hay complicidades de los empresarios, ellos ocultan, como que miran un solo del lado del mostrador y en la corrupción hay dos lados. Están los políticos tradicionales y están los empresarios que pagan y ellos quieren ocultar esa parte para enfocar todo el odio en la política y no en el tipo que no paga el salario que corresponde, que explota y tratar, además, cuando dicen, ah, el poli, la casta, genera baja de participación también y eso no me gusta. Ok. Entonces, sí, en esa idea de político tradicional, no, nada que ver, soy activista, voy al supermercado. Bueno, pará, no, no, vamos, vamos, vamos y ya te saca. No, no, aparte arrancó, me vino a ser de psicóloga. Quiero que sepas algo, que te estuve investigando una banda y no hay mucha charla personal con vos en el mundo de internet. Sí te entrevistan muchas veces a nivel político, pero no logré conocerte en internet, estás como tapada, estás como ahí escondida. Me parece interesante conocerte a vos como persona, ¿sabes por qué además? Porque yo creo que detrás de las ideas políticas está el carácter de la persona y uno logra entender de dónde viene también toda esa ideología cuando conoce su infancia, a qué colegio fue, cómo era su familia. Entonces, empecemos por ahí. Ay, gracias por decirme, eso es re lindo porque una es una persona y a veces, y además en este momento que hay tanto ataque, que hay tanta agresión, generar un espacio y querer conocerme, nada, lo recibo con amor y el amor también está bueno. Así que gracias. Ella es súper amorosa, quiero que lo sepan, súper amorosa. Y de hecho quiero decirte que es lo que la mayoría de los políticos no quiere hablar, de su vida personal, vos todo lo contrario, estás para hablar de tu vida. Sí, no tengo ningún drama. Estás para ir a un... No tengo nada que esconder. Pero te veo así como histriónica, te veo como así, viste, radiante. ¿Estás para un... bailando, si te llaman? No. ¿Para un gran hermano? No, no sé. El otro día Ramiro dijo que se postuló en varios gran hermanos. Ah, bueno, pero ¿por qué es un busca? Un busca, ese porque quiere donde haya plata hace cualquier cosa. Yo soy militante, yo estoy re comprometida con mi día a día, que voy a un hospital si le pasa alguna piba, que voy a una marcha si despiden a alguien. Entonces tengo como muy mi vocación puesta ahí y no estoy pensando mucho en salidas como muy personales o vinculadas a mi carrera, ¿me entendés? Soy parte de un partido, un colectivo, pienso en mis compañeros y compañeras y compañeres. Ok, vamos de cero entonces. Contame tu familia. ¿Cómo está conformada? Mi familia... Bueno, tengo mi edad, tengo 38. Soy la candidata a presidenta más joven en esta elección y quiero que sepas que ya lo fui antes. Sí. Así que tengo el récord de haber sido candidata joven en la Argentina y a mí me da orgullo porque, bueno, fue un montón todas las veces y siendo mujer... Fue en 20 y 19. Sí. Y antes también. O sea, yo fui candidata a los 30, a los 34 y a los 38. 30 es la edad legal. Mirá vos. Así que... Y antes hubieses querido, pero no te daba la edad. No me daba la edad. Ok. No me lo hubiese imaginado cuando me lo propusieron. Fue como... ¿Yo? ¿Ustedes están seguros de esto? Y fue como... Sí, sí, dale, dale. Dije, bueno. ¿Esta escuela pública? Fue hija de la escuela pública toda, desde el jardín, primaria, secundaria y la universidad. ¿Y tus viejos? También hay escuela pública. ¿Qué ideología política tienen, si es que se puede saber? Mis viejos son piolas. Mis viejos de ideología han cambiado... Mi mamá, no sé... Mi mamá te tiene que votar a vos, me imagino. No, por supuesto. La familia me vota. Eso que ni hablar, pero no son trusquistas, ¿me entendés? Socialistas revolucionarios. Pero, por ejemplo, no estaban por ahí de acuerdo con el aborto, la legalización del aborto y después de muchísimas charlas están re de acuerdo y súper apoyados y estaban re contentos con el matrimonio igualitario, con muchas de las ideas que tengo. Mis viejos son de defensa de los derechos de los laburantes. Cuando vos todavía no eres buena edad. Por ahí viene más todo del peronismo. Eso te iba a preguntar. Mi abuela era muy peronista, mi tía es peronista, su familia era muy peronista, pero mis viejos... Nada, son piolas. Quiero mucho. Aprovecho, les mando un beso porque... ¿Y vos por qué no sos peronista? Porque soy de izquierda. ¿Cuál es la diferencia hoy en día principalmente? Porque el peronismo lo que dice hacer es defender justamente también a los trabajadores. Porque lo que pasa es que en Argentina, en el mundo entero, somos parte de una nueva generación que busca un camino diferente y que quiere la transformación social. Y el peronismo, si vos dices peronismo, o sea, peronismo fue, no sé, es Cristina Fernández de Kirchner, pero también Perón, pero la AAA, pero Menem, pero... Masa, que es un conservador. O sea, el peronismo en realidad a personas que somos de una nueva generación, que estamos con la marea verde, que defendemos el lenguaje inclusivo, que estamos en contra de la precariedad laboral, que queremos cambiar el mundo. El peronismo te dice que no se puede nada. A mí el peronismo jamás en eso me contuvo. Yo entré a la facultad, yo me hice de izquierda en la facultad. Sí, quiero que sepas que vos estudiaste sociología. Sí, soy socióloga. ¿En cuál sede? En Marcelo T. Yo me recibí en Marcelo T. Alvear. Todavía no existía Santiago del Estero. No, estuve en la lucha por conseguir la sede que, bueno, tomamos el Ministerio de Educación. Eso sucedió, pero conseguimos el cheque, no me olvido más, de los, creo que eran 20 millones de pesos, no sé, o 13 millones, que era Filmus, el Ministro de Educación. Hicimos una acción, conseguimos ese dinero y a partir de ahí salió la sede de Santiago del Estero. Así que cada vez que entro me siento parte, me siento feliz de haber empujado para que esa sede exista. Se va a picantear acá, ahora, porque yo estudié en la sede de Santiago del Estero. Para quienes sepan, la sede de Santiago del Estero que estamos diciendo es una de las sedes de la Universidad Pública de Buenos Aires. Y tuve el honor de ser la generación que un medio que la estrenó. ¡Ay, qué emoción! Me acuerdo que era 2009, no, 2010. Bueno, quiero saber primero cuánto tiempo tardaste en recibirte en social. ¡Ay, cuánto tardé! Tardé bastante, tardé como ocho años, tardé dos años más porque hubo dos años que dejé la carrera, que me puse a trabajar. ¿De qué trabajabas? Uy, mis primeros trabajos, trabajé, vendí celulares. O sea, trabajaste en el sector privado. ¡Ay, por favor! Trabajo hace mil, cuando dicen... Hay gente que piensa que vos no trabajás. ¡Ay, son unos delirantes! Soy la única persona que se candidatea a un cargo en este país ejecutivo, como es la presidencia argentina y que tiene un recibo de sueldo. ¿De dónde? De la Universidad Nacional de General San Martín. Y no tengo drama en traerlo y mostrarlo en ningún lado. Y los reto a todos los candidatos ejecutivos, acá arriba de la mesa, quiero ver recibos de sueldo. Trabajo, trabajé en call center, trabajé de Mosa, vendí celulares en inglés porque sabía inglés, entonces trabajé de eso, trabajé de eventual, trabajé de secretaria de una oficina por dos pesos con cincuenta. Trabajé a Donore en el Instituto de Gino Germani, como hacemos todos. Hice encuestas, trabajé con bases de estudios y investigación. Ahora estás trabajando para, bueno, el sector público para la universidad. Y en la universidad lo que hago, me gusta mucho lo que hago, trabajo en el área de posgrado del instituto, de la escuela, ya somos escuela, escuela interdisciplinaria de altos estudios sociales, el IDAES, de la UNSAM. Me encargo en el área de posgrado de trabajar en lo que es evaluación, acreditaciones y calidad y acompaño los procesos de cambios de planes de estudio. La defensa de la educación pública es de otro lado y me encanta lo que hago. Hago títulos también, soy el departamento de títulos de posgrado, mucha gente me conoce por eso. Dos por tres mando, contesto mis mails todos formales, estimado, licenciada Manuela Castañeda. Candidata a presidente. No, no, no pongo nada y por ahí me mandan, Manuela, ¿sos vos? Claro, la de los quinientos mil pesos. Manuela, ¿sos vos la de la tele? Sí, hola, sí, estoy trabajando. ¿Y se puede saber cuánto ganás? Sí, estoy en este momento ganando más o menos cuatrocientos mil pesos. ¿Neto? Sí, que no, en bolsillo, que no me parece tanto porque pensá que de mis treinta y ocho años debo tener veinticinco de escolarización entre la licenciatura, el posgrado, que empecé, todavía no lo puedo terminar, pero bueno, ahí combinando todo. Y no me parece tanto para el laburo tan calificado y específico que hago. Y con esos cuatrocientos mil pesos que no llegan a ese salario mínimo y vital que vos estás queriendo, el que vos propones, ¿qué haces con esos cuatrocientos mil? Pago mi alquiler. ¿Cuánto pagás? Pago de alquiler, mira, despensas nomás, tengo como cuarenta y cinco mil pesos. ¿Dónde vivís? Tengo, yo soy votante de Sarandí, provincia de Buenos Aires, porque soy oriente entrerriana, pero bueno, me mudé para estudiar y para laburar. Pero como tengo un alquiler de una persona conocida, pago menos alquiler porque, nada, buena onda. ¿Te haces el favor? Sí, sí. ¿No están en el contrato de alquiler? No, no, no. ¿Cuánto pagás? Como cien mil pesos. O sea, es un alquiler amigo para que la persona no pierda. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Y tiene, no sé, ¿70 por ahí? Bueno, somos dos. Y muchos libros. Así que se ríen acá porque en mi casa son libros con camas, le digo yo. Una biblioteca con camas porque me acompañan los libros míos, los de mi compañero. Influencers, ¿seguís? ¿Así sos consumidora? Pues ya todos sabemos que Manuela tiene iPhone porque es como el temón. Hay mucha gente que te agrede porque vos tenés un iPhone. Necesitaría uno que también aproveches este momento para argumentarles y explicarles por qué una persona de izquierda puede tener un iPhone. Yo no sé la respuesta. Quiero que me la des también a mí. Sí, tengo el teléfono más famoso de la Argentina, que lo tengo hace un montón de años. A ver, mostralo. Mostranos cuál es el iPhone. Esta es la primera vez que hacemos esto. Vamos a bajar para que nos parezcan todos mis mensajes, porque eso es la intimidad. Pero este telefonito que está acá, ay, mirá, esto me lo vendieron en el barrio chino. Bueno, quiero que sepas algo. Ramiro Marra vino el otro día acá y él dijo que no tiene el teléfono de la manzanita porque le parece que es pagar por la marca. Él tiene una marca que se ensambla en la Argentina. Fijate vos. Es un cara dura ese. Dice eso, pero después preguntarle de qué vive. Él tiene una empresa. Sí, bueno, no sé. Yo vivo en mi salario. Vos fijate. No, me parece que eso es populismo de reta. Yo, hay dos cuestiones. Primera, que todo lo que nos rodea, este vaso que está acá, mi teléfono, lo que vos tenés puesto, ellos quieren decir que son productos del capitalismo para ocultar que es un producto de una cosa maravillosa que es el trabajo humano. Entonces, este teléfono que lo hicieron en China está hecho por trabajo humano. Y como yo soy socialista, anticapitalista, clasista, defiendo y estoy orgullosa del trabajo humano que hace las cosas maravillosas. Y ahí me sale la sociología, un fetichismo, esa idea de invertir cosas, ¿no? Como hacen en la religión, esto te lo dio Dios y no lo conseguiste vos. Bueno, ellos quieren decir, esto te lo dio el capitalismo y no lo hizo el trabajador. Y ocultan al trabajador y a la trabajadora. Entonces, yo reivindico el trabajo humano. Y además hay otra burrada descomunal que todos los productos que nos rodean no son su producto exclusivo de este modo de producción del capitalismo, sino que acumulan el trabajo humano a través de la historia de la humanidad. Entonces, los griegos y los antiguos inventores de la matemática, por ejemplo, están ahí revolcándose en las tumbas mientras dicen que esto es un producto del capitalismo. Esto tiene matemática, tiene programación, tiene colores que son de milenios antes. Tiene un montón de cosas que son la acumulación de las maravillas de lo que un ser humano puede hacer en este mundo, a diferencia de los animales, a diferencia de otros seres que igual hay que respetar. Claro, pero hay mucha gente que, por ejemplo, te va a decir, mirá, yo estoy en contra del sistema capitalista o de lo que hoy en día se llama fast fashion, ¿no? Esto de la moda rápida de estas. Y entonces le compro a un productor local la ropa que sé que fabrica él. En este caso sería, bueno, un teléfono que se ensambla en la Argentina, que le da trabajo a la Argentina. Bueno, el tipo dice eso, pero quiere la dolarización que va a reventar en la industria argentina y que va a dejar a todo lo que nos está mirando sin trabajo. Entonces, es un mentiroso, eso es un prejuicio. En realidad, si vos querés hacer algo contra el sistema, este sistema espantoso que hace que las personas se transformen en cosas, que los deseos, en vez de estar conectados con lo más profundo de lo humano, estén conectados con los objetos, con el consumo. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es dejar de vivir en una sociedad que todo lo quiere comprar y vender y empezar a vivir en una sociedad que sea más humanista. Y bueno, los anticapitalistas, lo que creemos es que se termine la explotación. Esa cuestión de que vos tenés que trabajar y que se lleva tu renta lo que vos producís. Otro. Y además hay otra cosa. Yo, mi teléfono, me lo compré con mi salario y yo estoy a favor que cualquier asalariado o asalariada pueda consumir lo que desee. Por ejemplo, en una época el macrismo decía, ah, van y se compran televisores. Yo estoy a favor que un trabajador también pueda acceder a las maravillas de la tecnología, a la computadora que desee y que quiera, sea la que elija y cada cual puede elegir. Por ejemplo, la idea de precios cuidados. No, vos podés comprar lo que está barato. Vos tendrías que tener un salario digno para comprar lo que desees y lo que quieras. Porque entonces consumir termina siendo el deseo de muchos y la posibilidad de pocos. Entonces, ¿qué? La manzanita para los chetos, para los que tienen plata. ¿Por qué compras en el supermercado? Miami, no conozco, pero si alguien quiere ir a Miami, que vaya. Si alguien quiere ir a Disney, que vaya. Si alguien quiere ir a Punta del Este, que vaya, loco. ¿Querés ir a Uruguay y anda a conocer? ¿Por qué los lugares lindos tienen que estar reservados por unos pocos? ¿No te molesta para nada leer en Twitter que tenés iPhone y que viajas a Nueva York? Eso no te molesta. Me parece ignorante. Me parece cuando la hacen, cuando los pibes me preguntan, aprovecho para contar y decirles, vos tenés derecho a tener lo que vos quieras. Así como yo lo tengo, vos también tenés derecho. Mientras no lo afanes, mientras sea producto de tu laburo. Y me parece la idea de un prejuicio de que yo me tengo que vestir de determinada manera y consumir de determinada manera, que es la idea de que entonces pueden tener cosas que funcionen o que sean útiles unas pocas personas y los que somos trabajadores nos merecemos la mierda. Bueno, no. No sé si el punto es que sos trabajadora, sino que vos estás militando un proyecto político, un sistema político que iría un poco en contra de... Ah, bueno, es que ese es el prejuicio de lo que es ser de izquierda. ¿Qué es el anticapitalismo? Bueno, es que ese es el anticapitalismo. Claro. ¿Qué es el anticapitalismo? Lo dijimos al mismo tiempo. Genial. Es que estamos coordinadas. Nosotras estamos conectadas. ¿Qué es? Quiero que sepan que cuando esto termine nos vamos a quedar acá tomando algo y charlando porque tenemos para seguir. ¿Qué es el anticapitalismo? El anticapitalismo es estar en contra de la precarización laboral, es ser feminista, es ser ecologista y es querer terminar con la explotación. Es ir a lo profundo. O sea, no es sinónimo de comunismo, por ejemplo. Somos socialistas. El comunismo está muy asociado al estalinismo. Que está la burocratización total, la pérdida de las libertades democráticas. Nosotros somos humanistas, antiburocráticos, democráticos, creemos en las libertades. Yo creo que en este momento de la historia nosotros, nosotras y nosotres somos protagonistas de un periodo en el cual empieza a ver que este sistema se pudre, que está mal. Por eso hablamos del anticapitalismo. Empieza a vivirse esa sensación de que no es un sistema eficiente. Entonces estoy empujando por ahí. Bueno, hay un fenómeno mundial exactamente de frustración. Porque hay una crisis con el sistema, que era lo que te decía. Hay una cosa de que vos no podés planificar tu futuro, que no te podés pagar un alquiler, que no te podés ir a la casa de tus padres, que no podés hacer un montón de cosas. Y esa frustración, ese dolor, la derecha lo está agarrando para intentar capitalizarlo y transformarlo en voto bronca en odio. Sí, la casta, enojate, enojate con el alado, enojate. Y el discurso es enófago, racista, misógino. El problema son todas esas mujeres que andan como locas pidiendo todo eso y es en contra de vos. En vez de decirle, che, tratate con respeto, habla bien con tu amiga, tu amigo. Igual, ojo, vos has tirado frases polémicas. Por ejemplo, tiraste una de Hitler, que yo me quedé como medio boquiaberta. Dijiste algo como que las ideas de mi ley, de alguna manera, las bancaba Hitler. Sí, Hitler fue, eso lo dije en un debate económico. En la primera etapa, Hitler fue totalmente liberal antes de ir al proteccionismo total en un siguiente periodo. O sea, a un nivel económico te referías. Yo lo que digo, sí, dije que las ideas que pone mi ley han sido también ideas de Hitler. Lo relaciono más con Videla porque el plan económico que él propone en Argentina, el ejemplo histórico más parecido fue el de la dictadura. Y para implementar ese tipo de planes económicos tuvieron que hacer crímenes de lesa humanidad y hubo 30.000 detenidos desaparecidos. Y no hay economía sin sociedad. Quieren invertir el orden de las cosas. Primero viene la política, la sociedad y la política, y atrás la economía. La economía tiene que estar al servicio de organizar una sociedad. Y ellos plantean una economía en la cual no importa si alguien se muere de hambre, no importa si alguien no llega a fin de mes, no importa si alguien es despedido, no importa el libre cambio y que todos sean cosas. Bueno, para hacer eso tenés que cerrar todos los sindicatos, cerrar los hospitales, como dijo mi ley, cerrar las universidades públicas, como dijo mi ley, cerrar las escuelas públicas, como dijo mi ley. Bueno, hay que matar un montón de gente en la Argentina para hacer ese plan. Porque hay mucha gente que se resistiría, justamente. Y si ellos van al extremo con su plan económico, van a tener que hacer cosas como la que dice Bullrich, que sí, que es tirar balas. Y entonces me parece que yo soy así de contundente porque es así de serio el debate. No te parece un poco mucho, digamos, igual, porque ojo que va a mandar carta de documento, ya dijo que va a mandar a la justicia. Que me la mande, que me la mande. Yo de pie con lo que digo, porque ¿sabés qué pasa? A mí me asusta que se horroricen más porque yo tenga un teléfono de una marca que no va con sus prejuicios, porque digo que alguien tiene que cobrar 500.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, de que mi ley diga que hay que vender órganos y eso está bien. Que hay que ir para atrás con la legalización del aborto. O que el asqueroso de Ramiro Marra diga que quieren eliminar la educación sexual integral e impartir la pornografía violenta. No, él aclaró el otro día acá. Sí, 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 aclarar. A mí no me puede hacer un solo recorte que tenga que aclarar nada. Nada. Vayan a buscar mi archivo. Nada. Se aclaró, es porque hacen el sí pasa, pasa. ¿Estás a favor del lenguaje inclusivo en las aulas? Sí, presenté un amparo. De hecho, porque la RETA lo prohibió con Acuña en los colegios y es una situación súper represiva, tanto para las juventudes como para los docentes que tienen identidades no binarias o que transicionan o que están dentro de la E porque están transicionando. Bueno, por los múltiples motivos que puede haber. ¿Y si un docente no quiere hablar con el lenguaje? Que haga lo que quiera. El problema no es como vos vas a... El problema es la prohibición. Prohibido o prohibir. Lo que nosotros decimos es no pueden obligar a hablar a los docentes de una manera y no les pueden obligar a los docentes a no hablar con la E. Ese es el amparo. Lo presentamos en la justicia, seguimos esperando, con Fede Buinocur, con Viola Alonso, con un montón de organizaciones de la comunidad LGBT también. Somos muchísimas orgas que estamos ahí peleando por el derecho a expresarte. Hay que invertirlo. No se trata de que nosotros... También nos decían lo mismo con el aborto. Vos imponés abortar. No, no, no. Yo quiero un derecho para que la persona elija. Entonces, con el lenguaje, lo mismo. A mí me parece que son, bueno, que la policía de la palabra, que te tienen que decir cómo hablar con el lenguaje. Eso ahí lo sabés mejor vos que yo. Que es algo tan vivo, algo tan social, cultural, circulante. Es como, bueno, si yo ahora digo pibardos, ¿van a salir todos a decir que hablo mal? Pero si digo le pibe, ahí es hablar mal. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, esto es un proceso colectivo, vivo. Lo que yo no quiero es que discriminen a nadie y que generen odio. Soy partidaria de luchar contra la desigualdad, contra la injusticia, por el amor. ¿Te gustaría ser madre? No lo sé. No lo sé. Y te digo, ¿sabés qué? Me parece que a las mujeres nos tienen que dejar de preguntar eso en las entrevistas. Te lo digo, sé que lo haces en un lugar de amor. Igual a Ramiro le pregunté si le gustaría ser padre. Ay, bueno, vos sos piola. Es que nunca lo había visto. Este es el primer lugar que veo. Y como a los varones no les preguntan, siempre siento que es algo como que me preguntan. Por la pareja, por la maternidad, por cosas así. No, no, Ramiro tiene 40 y le dije, ¿vos te gustaría ser padre? Te pregunto a vos, ¿te gustaría ser madre? No lo sé. No lo sé. Estoy como muy en otras cosas. Sí. En la militancia, en mi laburo. Soy muy íntima. Porque no es fácil ser mujer, ser socialista, decir lo que pensás, pelear, plantarte por tus ideas. Y me han atacado tanto, me han violentado tanto, me han agredido tanto, que aprendí a ser muy íntima con mis afectos. No porque me cierre, sino porque elijo muy claramente con quién quiero compartir qué y con quién no. A ver. Si las encuestas empiezan a cambiar y de pronto vos, pum, superaste a mi ley, superaste a Horacio. ¿El primer presidente? ¿Cómo sería? El primer damo. El primer damo. Por eso te digo que ahí sí se va a volver visible. Yo ya le pongo el primer presidente, porque para mí eso de primera dama me parece muy especial. Claro, ¿cómo sería? El primer hombre. El primer hombre. Ah, pero es el qué hombre. Se tendrían que ir a vivir a... No, ni en pedo me voy a la Quinta de Olivos. A mí la Quinta de Olivos me parece que tiene que ser un lugar público, que sea una colonia de vacaciones, que pueda acceder todo el mundo. Eso de que vos porque tenés un cargo tenés que vivir mejor y apartado del resto. No, ni a patada ni ya. De Manuela, gana la presidencia. Sigo alquilando. Te quedás en tu depto. Obvio, sigo alquilando. Si vos la ves a Manu y me ves a mí charlando así con naturalidad, decís me gustaría aprender un poquito más de comunicación, de oratoria. Siento que no estoy del todo convencido cuando tengo una entrevista de trabajo o en una primera cita, viste que hay gente que se pone muy nerviosa. Eso es verdad. Eso es verdad. Te invito a que entres a mypistiner.com y uses el código REPUBLICAZ porque tenemos cursos de oratoria, de comunicación efectiva. Somos más de 35.000 alumnos ya. Es un montón. No lo puedo creer. Así que aprovechen el 30% de descuento exclusivo para los oyentes de REPUBLICAZ en mypistiner.com. ¿Miriam te siguió clavando el visto? Me clavó el visto e hizo una cosa re fea los otros días. No, no me bloqueó. Hizo algo que para mí es peor. Estoy esperando sus disculpas, honestamente. Estoy esperando sus disculpas. Porque hizo una cosa que entre compañeras de izquierda no se tiene que hacer. Que es que trató de ocultar mi candidatura a presidenta levantándola a Bullrich. Y subió una nota y un comentario diciendo... Sí, sí, lo vimos. Bueno. Y a mí eso me desilusiona. Me parece grave porque no vale todo. Los métodos esos son como... Sin principios quiere decir los métodos del enemigo. Y nosotras tenemos que hacer otra cosa en la política argentina. Tenemos que tener otra ética, otra moral. Y es parte por lo cual yo digo, yo no soy política. Soy militante. Y después de ese momento no hablaron... Sigo esperando. Seguís esperando unas disculpas. Sigo esperando unas disculpas. ¿Te sentís invisible? No, no me siento invisible. Me sentí agredida. Y sentí que levantaron a alguien de derecha para ocultarme a mí. Y me pareció inaceptable. Y me parece que, bueno, que por eso hay que renovar a la izquierda. ¿Gran Hermano lo viste? No. ¿No viste Gran Hermano? Porque vos solamente lees. ¿Tenés tele en tu casa? No, no, sí. Tengo una sola tele. Miro series. ¿Qué serie mirás? Me gusta. Se me van a reír. Soy fan de Stranger Things. Ah, mirá. Fan de Stranger Things. Yo ya me moría si me decías, soy fan de las Cardachas, ponele. Las he visto. Las he visto. He visto a las Cardachas, las conozco. Estoy real al día. ¿Ustedes qué se piensan? Estoy al día. Vi cuando Bruce Jenner cambió su identidad. Me pareció re impactante. Así que vi eso. Caitlin Jenner. ¿Cuál es tu Kardashian preferida? No sé si son muy preferidas porque son como re consumistas y de la plata y todo. No sé si me gustan, pero las he visto porque por el fenómeno no podía creer. Soy re socióloga. Entonces en eso miro de todo. Vi Gambito de Dama y me encantó. Sense8, la re contra mil. Re recomiendo que la estoy volviendo a ver. ¿Qué más? Bueno, ahora que estoy re en campaña estoy pudiendo ver muy poca tele y la lectura me ayuda más. ¿Comida preferida? Ay, obvio, obvio que las pastas. Las pastas. Te vi cara de pastas. No sé por qué. Porque lo dijiste con una cosa de harina. De amor por las pastas, ravioles, a la boloñesa, obvio. ¿Cocinas vos? Me defiendo. ¿Te defendes? Me defiendo porque vivo de mi laburo. Estoy en la onda, cuento así de redes sociales, estoy en la onda del meal prep. ¿Qué es eso? Es que te preparás la comida. Tengo muchos tuppers. Soy muy ordenada de algo que no saben de mí. Soy recontraordenada. Cocino cuando tengo dos horas libres y dejo todo recontrapreparado. Y puedo tipo clavarte, ir a TN y sacar un tupper y cenar. Porque mi vida es así. Esos cabos. Justo ahora, ahí estoy pensando. Ay, no traje mi merienda hoy porque no llegué. Salía a las corridas porque tenía que laburar. ¿Pero lo haces por un tema de que te gusta comer tu comida casera o para ahorrar? Por las dos cosas. Porque si no comes muy mal, terminás comiendo en cualquier lado y nunca termino de comer lo que me hace bien y lo que quiero. Me gusta el deporte, entreno, trato, trato. ¿Qué entrenás? Siempre hice deporte. Ahora estoy haciendo lo único que puedo... Me gusta jugar pelota. Tuve equipo con compañeros de trabajo. Ahora voy al gimnasio y me desquito ahí dándole... ¿En qué momento del día? Cuando puedo. A las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, el sábado. Si hay alguno abierto el domingo, pago una cadena para poder... ¿Limpiás vos también? Sí, soy retoque. O sea, no tenés ayuda. No es ayuda, no tenés... Bueno, no es ayuda, es empleada doméstica. No es ayuda, es empleo, es trabajo. Sí, empleada doméstica tenés. Mi pareja tiene. Es una división de tareas. Sí. Él, porque él no estaba dispuesto a hacer todo su trabajo doméstico, entonces contrató a alguien por su parte. En blanco. Está registrado. Por su parte, sí, por su parte de las tareas. Tengo, sí, esa es mi visión de... Ok. Tengo la pareja que elijo tener, con los criterios que elijo tener, y creo que cada cual tiene que vivir la vida, mientras sea con amor, con respeto. ¿Manejas? Sí, obvio. ¿Tenés auto? No. ¿Tu pareja? Manejo y no tengo auto, sí. Manejo, tengo registro de los 20 y nunca tuve auto. ¿Por qué no digo? Porque nunca me lo pude comprar. Pero a los 20 fue como un novio, me enseñó a manejar, gracias. Y después nos separamos, porque eso es lo que se desconoce. Terrible. Pero bueno, pasaban esas cosas. No, no fue en mi intención, pero bueno, mi primer novio, un amor. Perfecto. Aprendí a manejar y sí, por independiente, por ser independiente, siempre manejé. Y manejaba los autos de mi hermano, de mi hermana, de mis viejos, de novios, de parejas, de amigas, de compañeres, de todo. Pero nunca me pude comprar mi auto. Nunca tuviste el tuyo. No, y no me preocupa, porque además ahora uso el transporte público, voy, vengo. Y la gente te saluda, te pide fotos. Sí, mucho amor. Mucho amor. Y estoy muy contenta, porque me paran en la calle, me dan fuerza, me dan cariño. Bueno, te piden fotos y cosas así, pero me mandan muchos mensajes, me abrazan. Recibo, más que cosas así de la foto y todo, que también está, mucho abrazo. Mucho fuerza, identificación. Dale, seguí para adelante, no bajes los brazos. Y eso me hace recontra bien, porque no es fácil decir todo lo que se dice y sostenerlo. Y porque además a mí me atacan diez veces más que a cualquiera. Eso es así. Última pregunta y de verdad, ahora sí nos vamos. Tenés la oportunidad de cenar con algún famoso, el que sea. ¿Con quién te juntarías a comer unas pastas? Ah, unas pastas con Nati Oreiro. Sí, te lo digo, la amo. ¿En serio? Es muy genia, es muy genia. Sigo las cosas que hace, me cae re bien. Es uruguaya y la gente, viste, yo soy entrerriana, yo creo que tenemos ahí como una ondita cultural parecida. Y si fuese un hombre, así, alguno... Y que venga con mollo. Y nos juntamos los tres, y es un copado, y aguantes humo, y la música, y todo. Y nos podemos juntar los tres. Perfecto, me encantó, me encantó. Me encantó conocerte, sos súper amorosa. Gracias, y bueno, nos vemos la próxima.